... Buenos días a todos, muchas gracias, es un placer de nuevo poder estar aquí en Colombia. Y lo que me han encargado para que haga durante los próximos 20 o 25 minutos es hablar de... Yo trabajaba hasta hace muy poco en Barcelona, aquí en el Hospital Clínico y en la Universidad de Barcelona... ...y mis conflictos de intereses es que desde el 1 de mayo de este año, desde hace apenas tres semanas... ...trabajo para BIF Health Care como Senior Global Medical Director. Lo que vamos a hacer en principio es, el primer punto que voy a tocar es hablar del escenario del tratamiento antirretroviral... ...y de los pacientes que están envejeciendo. El escenario del tratamiento antirretroviral hoy día es bastante sencillo. En esta gráfica les mostramos que estos son datos de nuestro hospital que prácticamente estamos tratando al 100% de los pacientes. O sea, la línea entre la línea azul y la línea verde es un pequeño hueco, que es un pequeño porcentaje de pacientes que no reciben tratamiento. Les estamos tratando con pautas, muchos de ellos, que contienen inhibidores de la integrasa, que tienen eficacias que están alrededor del 90%. Y la consecuencia de ello es que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen una carga viral indetectable y que la mortalidad se ha reducido a cifras muy bajas. Como consecuencia de esta reducción de la mortalidad nos encontramos que la esperanza de vida se acerca mucho a la de la población general... ...y en algunos subgrupos de pacientes incluso supera a la de la población general. Lo cual nos indica que ir al médico dos veces al año y que te digan que no fumes, que hagas ejercicio, que te acuerdes de las revisiones ginecológicas... ...que te hagas el PSA prostático, pues sirve de alguna cosa. Entonces, la consecuencia lógica de esto es que nuestros pacientes se hacen mayores. Nuestros pacientes envejecen, y estos son datos de la Corte Atena, donde nos indican, donde estiman, que hacia el año 2020, dentro de un par de años, más del 50% de nuestros pacientes tendrán más de 50 años. ¿De acuerdo? Y esto, pues, es lo que está ocurriendo. Pero el problema es que nuestros pacientes no solo envejecen desde un punto de vista biológico, sino que el problema es que, además de envejecer, muchos de ellos tienen factores de riesgo tradicionales con una mayor frecuencia que en la población general. Son pacientes que los vamos a tener que someter a tratamiento antirretroviral durante 30, 40 o 50 años. Y aunque las tolerancias de estos tratamientos antirretrovirales han mejorado mucho con el tiempo, no sabemos qué consecuencias esto pueda tener a medio o a largo plazo. Y, finalmente, a pesar del tratamiento antirretroviral, queda siempre una replicación, una inflamación crónica residual y una inmunoactivación residual. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto, y esto es, por ejemplo, medida como longitud de los telómeros, es que nuestro reloj biológico va más deprisa que nuestro carnet de identidad. O sea, los pacientes infectados por el VIH, a menudo, tienen biológicamente unos 5 o 10 años más de lo que marca el pasaporte o de lo que marca el carnet de identidad. Y esto es lo que nos indica en esta diapositiva de aquí. Giovanni Guaraldi, que investiga en Módena, esto nos lo resumió diciendo, miren, un paciente, un control, un paciente de la población general con más de 60 años, tiene estas comorbilidades. Estas comorbilidades son muy parecidas a los pacientes infectados por el VIH, pero las desarrollan unos 10 años antes. O sea, es el mismo perfil de comorbilidades, pero unos 10 años antes. Y, si quieren un esquema, si esto es la 10, esto es una curva de Gauss, es un simple esquema, si este esquema representa el desarrollo de comorbilidades a lo largo del tiempo, lo que nos encontramos es que con los pacientes infectados por el VIH, esta curva está un poco desplazada hacia arriba y un poco desplazada hacia la izquierda. Y esto lo que quiere decirte es que para un mismo nivel de comorbilidades ocurren un poco antes y para un mismo nivel de edad hay una tasa, un pelín superior de comorbilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces vamos a ir abordando una por una algunas de estas comorbilidades y veremos hasta dónde nos da tiempo. En primer lugar, el presunto punto es la fragilidad, la polifarmacia y las interacciones. Y, consecuencia de todo ello, cómo han cambiado las causas de mortalidad en los pacientes infectados por el VIH. En esta diapositiva de aquí nos indica que, para un mismo nivel de edad, y después de haber corregido por otros factores, toda una serie de marcadores de fragilidad son más frecuentes en la población infectada por el VIH que en la población general. Esta otra diapositiva nos indica también que la polifarmacia es muy frecuente, que sobre todo a partir de los 50 años, nuestros pacientes toman una media de más de 5 fármacos, además de la pastilla única de antirretrovirales, muy a menudo, que contiene otros 3. Y que muy a menudo, en casi un 30%, hay potenciales interacciones farmacológicas que no se han corregido bien. Y el punto final de todo esto es de qué mueren nuestros pacientes. Pues mueren de unas cosas diferentes de lo que morían hace unos 10 o 15 años. La mortalidad por causas relacionadas directamente con el VIH, que es la parte gris de esta columna, ha disminuido, mientras que la mortalidad por cáncer cardiovascular o por complicaciones hepáticas ha ido aumentando. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ir analizando ahora, una por una, algunas de estas comorbilidades. Primero, la enfermedad cardiovascular, o si quieren, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es una... hay muchas cortes, muchos estudios, pero casi todos ellos concluyen que el riesgo cardiovascular es algo superior en los pacientes infectados por el VIH, después de haber corregido por muchos factores. Y en este estudio, por ejemplo, el riesgo era de aproximadamente un 80% superior y ocurría a la misma data. O sea, era un riesgo superior para cualquier nivel de edad. Estos son datos de la corte de Boston que nos indican lo mismo, un riesgo cardiovascular que es algo superior. Y, un punto muy importante, el factor más importante que determina el riesgo cardiovascular son los factores de riesgo tradicionales y clásicos. Y el tabaco es uno de los más importantes. Nuestros pacientes infectados por el VIH fuman más que la población general y el factor tabaco, como ven aquí, es uno de los factores que influye más en el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de estatinas, cambiar de antirretrovirales, etc., díganles que adelgacen, que dejen de fumar, que se vayan a correr y que procuren no tener antecedentes familiares de riesgo cardiovascular, aunque esto no lo van a poder cambiar, seguramente. Los lípidos es un factor de riesgo cardiovascular importante, bien reconocido. Estos son resultados del estudio del NIT022, en donde se ve que si hacemos cambios adecuados con el tratamiento antirretroviral, la cifra o los lípidos o el perfil lipídico puede mejorar y esto influir en el riesgo cardiovascular. Sin embargo, lo que ocurre en los pacientes infectados por el VIH es que hay una parte de riesgo cardiovascular que va asociada a los lípidos y que va asociada a los factores tradicionales de riesgo cardiovascular y hay otra parte que probablemente depende del tipo de tratamiento antirretroviral o es un riesgo asociado intrínsecamente a algunos fármacos. Y en la corte, en la DAD, se han dedicado a identificar cuáles son aquellos fármacos que tienen un superior riesgo cardiovascular que otros y, por ejemplo, en el último CROI, nos enseñaron datos relacionados con el Atazanavir que no tenía un mayor riesgo cardiovascular intrínseco y, en cambio, el Darunavir tenía algo más de riesgo cardiovascular intrínseco. Y, para finalizar, ¿qué es lo que puede ocurrir según el resultado de este estudio? Este es un estudio que se llama el REPRIF, que coordina Stephen Greenspoon, en Estados Unidos, y que consiste en a todos aquellos pacientes que no necesitan estatinas, que no tienen una indicación formal de estatinas, randomizarlos dándoles una estatina o un placebo. Se van a necesitar 7.500 pacientes seguidos durante varios años para ver si un tratamiento o una prevención primaria con estatinas puede mejorar el riesgo cardiovascular. Los pacientes que se incluyen aquí son aquellos que no tienen una indicación formal de estatinas de acuerdo con las guías terapéuticas. Los que tienen una indicación formal de estatinas de acuerdo con las guías terapéuticas lógicamente la tienen que tomar. La otra comorbilidad, la otra comorbilidad, ¿cómo voy de tiempo? Es que este reloj se está volviendo loco, que me quedan 8 minutos más, que me lo han cambiado 3 veces. Riesgo de cáncer. Entonces, ha habido muchos estudios, muchas cortes, que nos han intentado demostrar cuál es el riesgo de padecer un cáncer, una enfermedad maligna, respecto a la población general. Y básicamente, para acortar una historia larga, yo les diré, hay algunos cánceres que tienen riesgos que van entre 3 y 30 veces por encima de la población general. Y hay otros cánceres cuyo riesgo es muy parecido al de la población general cuando se ajusta por el tabaco, por factores conductuales, etc. Y si quieren resumirlo en una frase o en dos frases, podría ser esto de aquí. Aquellos cánceres definitores o no definitorios de sida, que están relacionados con virus, como el sarcoma de Kaposi, que está relacionado con el virus Verpes virus 8, o los linfomas que están relacionados con el Epstein-Barr, o el carcinoma cervical o anal que está relacionado con el papiloma virus, o los cánceres hepáticos que están relacionados con el virus C o con el virus B, tienen una incidencia entre 3 y 30 veces por encima de la población general. Mientras que el resto de cánceres, colon, pulmón, mama, próstata, tienen una incidencia que se parece mucho a la de la población general. O sea que los cánceres que hay que buscar y que hay que hacer screening especial son aquellos que están relacionados con virus y que, lógicamente, la inmunodepresión residual que siempre queda en nuestros pacientes VIH probablemente es la causa de este aumento de riesgo. El siguiente punto que voy a tocar, veo si esto va bien, me quedan 6 minutos y creo que lo podremos hacer, tocaremos algunos aspectos relacionados con comorbilidades renales, óseas, de sistema nervioso central y un poco la esteatoepatitis no alcohólica. Ahora, a nivel del riñón, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener comorbilidades renales? Pues el primero es la edad, envejecerte es un problema para el riñón como es un problema para el corazón. El segundo son los otros factores de riesgo tradicionales, como por ejemplo tomar medicinas nefrotóxicas o tener una presión de la sangre elevada. El virus de la hepatitis C y el HIV de por sí, en algunas circunstancias, pueden ser nefrotóxicos. Hay algunos antirretrovirales, sobre todo el tenofovir fumarato y esto con el TAF parece que se ha solventado en gran parte o del todo, si en lugar de utilizar fumarato se utiliza TAF. Es un fármaco que tiene también un grado de nefrotoxicidad directa. Y después, esto es importante, hay otros fármacos que inhiben la excreción de la creatinina y esto hace que el filtrado glomerular se reduzca o que la creatinina aumente un poco en el plasma, pero esto no es toxicidad renal, esto es simplemente una inhibición de la secreción tubular de la creatinina y esto es algo que hace el covicistat, es algo que hace el dolutegravir o algo que hace el bictegravir. Y entonces analizaremos algunos de estos puntos. Esto es simplemente para ilustrarles que el filtrado glomerular empeora con la edad, o sea, envejecer es malo para el riñón. El segundo punto es, el tenofovir fumarato se acumula de una manera selectiva en las células del túbulo renal proximal y probablemente la tubulopatía renal proximal que se puede producir en algunos pacientes que toman tenofovir fumarato va relacionado con un cierto grado de toxicidad mitocondrial. La forma más grave de esta toxicidad tubular renal es el síndrome de Fanconi, esto es una rareza, hay muy pocos pacientes con tenofovir fumarato que presenten un síndrome de Fanconi, pero sí algún tipo de grado de formas más leves de tubulopatía renal proximal. Y esto sobre todo se da más cuando, por ejemplo, la línea azul que ven aquí es tenofovir fumarato combinado con efaviren. Vean que la afectación es escasa, mientras que cuando el tenofovir fumarato se combina con un inhibidor de la proteasa que contiene ritonavir, esto está algo potenciado y ocurre más. Y esto tiene una explicación fisiológica como después veremos. Y también, tal como les decía, cuando en lugar de tenofovir fumarato administramos tenofovir a la fenamida, la concentración de tenofovir en el interior de la célula tubular proximal es menor y los problemas relacionados con el tenofovir, al menos a corto o medio plazo, parece que se han solventado. ¿Por qué ocurre? O sea, ahora ya pasamos no a la toxicidad, sino pasamos a las alteraciones debido a inhibición de la secreción de la creatinina. Aquí lo que ven es la secreción, o sea, la creatinina de plasma, entra en la célula tubular renal y pasa hacia el túbulo para ser excretada en la orina. Esto lo hace mediante dos transportadores y estos transportadores pueden ser inhibidos por el dolutegravir, pueden ser inhibidos por el victegravir y el mate 1 puede ser inhibido por el ritonavir. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y esto es un ejemplo, esto es tal como se excreta la creatinina, pasa de la sangre, entra en el túbulo renal proximal, pasa a la orina. Y entonces si existe una molécula como por ejemplo el covicistat que bloquea estos receptores, vean lo que pasa, la creatinina choca con el receptor bloqueado, vuelve a la sangre y esto significa un pequeño aumento de la creatinina plasmática. Pero esto que se asocia, como les decía, a dolutegravir, que se asocia a victegravir y que se asocia a covicistat, esto no es toxicidad renal, esto es simplemente algo que tienen que conocer y que tienen que tener en cuenta. Y esto es lo que se ve aquí en esta gráfica, cuando incluso es más marcado que en el caso de tenofovir, fumarato, más ritonavir, pero como les decía, la línea roja no es toxicidad, sino simplemente es una interferencia en el aclaramiento de la creatinina. A nivel de hueso, a nivel de hueso también ocurre algo que es muy parecido a la toxidad cardiovascular o al cáncer o a los problemas renales. La prevalencia de osteopenia y de osteoporosis en la población infectada por el VIH es superior a la de la población general. Y esto no es inocuo porque esto condiciona una prevalencia algo superior de fracturas. No es simplemente un dato de un dexascan que me dicen que estoy osteopénico o osteoporótico, sino que hay una cierta superior incidencia de fracturas en la población VIH en general y en la población VIH expuesta a algunos fármacos que tienen una mayor incidencia de esta osteopenia, como por ejemplo podría ser el tenofovir fumarato, sobre todo cuando el tenofovir fumarato iba en una pauta que está potenciada con un inhibidor de la proteasa que contiene ritonavir. El siguiente punto a tener en cuenta es, en todos los pacientes, por el mero hecho de iniciar antirretrovirales, cualquiera, cualquier régimen, la densidad mineral ósea se reduce un poquito las primeras semanas o los primeros meses y después tiene una tendencia a recuperar. Esto lo hacen todos, cualquier paciente naif que iniciemos un tratamiento antirretroviral. Esto, si hace falta, se puede prevenir con vitamina D o con ácido zolendrónico y lo que es cierto es que esta situación es peor con determinados fármacos. O sea, todos los pacientes que inician tratamiento antirretroviral tienen una cierta reducción de la densidad mineral ósea, pero si este tratamiento contenía tenofovir fumarato, sobre todo si contenía tenofovir fumarato más un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir, pues la reducción era un poquitín más importante. O, por ejemplo, cuando se comparaban inhibidores de la proteasa con raltegravir, en el caso de los inhibidores de los regímenes con inhibidores de la proteasa, era también más importante. Como les decía, con el TAF esto se ha solventado, o sea, el TAF... Fíjate, cuando estos eran pacientes que tomaban tenofovir fumarato, que cambiaron a TAF y en el momento que se les introduce el TAF se recupera parte o toda la densidad mineral ósea que habían perdido. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de función neurocognitiva, aunque esto se ha debatido mucho, los pacientes infectados por el VIH tienen una función neurocognitiva en general, independientemente de qué índice utilicemos para medirla, algo alterada. Esto se mantiene a pesar del tratamiento antirretroviral. Y, finalmente, para acabar, este es un tema que cada vez está más de moda, que es el acúmulo de grasa en el hígado no dependiente de la ingesta de alcohol. Esto se puede transformar en una inflamación, en un pequeño porcentaje de casos puede acabar evolucionando a una cirrosis o incluso a un cáncer de hígado. Y, de nuevo, lo que ocurre es que los pacientes infectados por el VIH tienen una mayor incidencia de esteatonecrosis o de esteatohepatitis, no dependiente del alcohol, que la población genera. Y, en resumen, yo les diría, las guías terapéuticas hoy día dedican mucho espacio a abordar cómo se diagnostican y se manejan las comorbilidades. Y yo les diría, no reinventemos la rueda. O sea, existen algunas comorbilidades que hay que manejarlas de una manera especial en los pacientes infectados por el VIH. Y, entonces, vale la pena que estén las guías y vale la pena que lo leamos con calma. Pero la mayoría de comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se trata exactamente igual en un paciente infectado por el VIH que en la población general, teniendo en cuenta, quizá, la posibilidad de interacciones. O sea, aquellas comorbilidades que son parecidas a las de la población general, lo que hay que hacer es utilizar las recomendaciones que se dan para la población general. Y, para finalizar, yo les diría que el objetivo final del tratamiento antirretroviral es una calidad de vida y una esperanza de vida parecida a la de la población general. Y esto va a requerir con toda seguridad el manejo de las comorbilidades. Las comorbilidades tienen que ser identificadas y manejadas, al menos con la misma intensidad que en la población general. Muchos de los procedimientos para hacer screening y para manejar las comorbilidades son similares a las de la población general y, por tanto, hay que aplicar las guías que existen en la población general y algunos procedimientos o el manejo de algunas comorbilidades son algo específicos o deben ser algo más intensivos en los pacientes infectados por el VIH comparados con la población general. Déjenme acabar con una estampa idílica del Mediterráneo. Si quieren venir a Barcelona o a España alguna vez, serán muy bienvenidos. Y gracias por su atención y perdonen que he tenido que ir un poquitín más deprisa para recuperar el tiempo.